El plan B con DJ Joe, el plan B con DJ Joe, DJ Joe con el plan B, el plan B con DJ Joe, DJ Joe Te lo tiro pa' que bailes, pa' que te sueltes y no bailes sola Te lo tiro pa' que sueltes, pa' que tu veas que yo voy a toa Te lo tiro pa' que bailes, pa' que te sueltes y no bailes sola Te lo tiro pa' que sueltes, pa' que tú veas que yo voy a toar Tome dos tragos en la barra pa' atender, que esa gata es mía, quiero ver cómo se enciende Dale uno más para ver cómo baila, gata, mira qué tiempo hace tu gata Pone el remoto, DJ Joe, ella quiere, que yo me la lleve, que la paquetee Míralo otra vez, para ver si ella se atreve, que yo me la lleve, que la sanungue Te lo tiro pa' que bailes, pa' que te sueltes y no bailes sola Te lo tiro pa' que sueltes, pa' que tú veas que yo voy a toar Te lo tiro pa' que bailes, pa' que te sueltes y no bailes sola Te lo tiro pa' que sueltes, pa' que tú veas que yo voy a toar Yo la conocí y conmigo se va a que taja, solo le mire sus ojos con carita de bella Me sigue mirando y no lo puedo evitar, no conquiste yo esa nena que la chico la más bella Si sigo te paso, soy capaz de cualquier cosa, por un beso de esa boca si pesa no lo vacía Muchas cosas lindas te dirí en el oído, pero más cositas lindas te diría por tu mirada Que el brillo de tus ojos se apodera de mi cuerpo y ese roce de tu piel se apodera de mi cuerpo Yo la conocí y conmigo se va a que taja, solo le mire sus ojos con carita de bella Desde que en la disco mami yo te vi, desde que te vi me gustaste a mí Me miraste sexy y sonreí, te invito a la barra y te conocí Desde que en la disco mami yo te vi, desde que te vi me gustaste a mí Tú te pones fácil, me pongo fácil, después de todo esto nos vamos por ahí Te lo tiro pa' que bailes, pa' que te sueltes y no bailes sola Te lo tiro pa' que sueltes, pa' que tú veas que yo voy a toa Te lo tiro pa' que bailes, pa' que te sueltes y no bailes sola Te lo tiro pa' que sueltes, pa' que tú veas que yo voy a toa Ok, de nuevo, el plan B con DJ Joe El plan B con DJ Joe, DJ Joe con el plan B El plan B con DJ Joe, DJ Joe con el plan B Fatal Fantasy 3 DJ Joe, DJ Joe, DJ Joe